Irregularidades en Casa de Nariño y la Jefa de Gabinete de Petro Por Freddy Garzón, el denunciante La Casa de Nariño es la sede del gobierno en Colombia y la residencia oficial del Presidente de la República. El acceso a la Casa de Nariño está restringido y solo se permite la entrada a personas con autorización o con una cita previamente programada. Por lo general se requiere una identificación oficial como la cédula de ciudadanía o el pasaporte para poder ingresar. En el 2008, la asesinada Pedro Antonio López Jiménez, conocido con el alias de Ho, ex jefe paramilitar y vocero de los grupos cacique Nutibara y Héroes de Granada, generó uno de los mayores escándalos en el gobierno del expresidente Álvaro Uribe Vélez, al ingresar por el sótano de la Casa de Nariño sin registro alguno a una reunión clandestina de intrigas, extorsiones y supuesto complot. Cuando pensábamos que en el gobierno del cambio las cosas serían distintas, 15 años después del episodio de alias Ho, vienen de nuevo las irregularidades en la Casa de Nariño, con ingresos clandestinos y procedimientos inverosímiles por parte del aparato estatal de Petro. Las explosivas y preocupantes declaraciones de Mare Elvis Mesa, quien se desempeñaba como la niñera del hijo de Laura Sarabia, jefa de gabinete del gobierno del presidente Gustavo Petro, al decir que fue conducida al sótano de la Casa de Nariño sin registro alguno de su ingreso, para sometimiento de una prueba polígrafo por el supuesto robo de 150 millones de pesos de la residencia de la jefe del gabinete de Petro, debe prender las alarmas de las autoridades nacionales por la extralimitación del aparato estatal al servicio de una de las pistas más cercanas del presidente de Colombia. Las irregularidades no sólo fueron por el ingreso clandestino a la Casa de Nariño, ni sólo por el sometimiento de la prueba polígrafo sin mediar orden judicial o denuncia previa por robo, sino que así mismo según las declaraciones de las empleadas de Sarabia, se utilizó el equipo de seguridad de la Unidad Nacional de Protección, del esquema de la jefa del gabinete de Petro, para realizar actividades que no son competencias de la UNP, como recoger y presionar a Marelvis Mesa para llevarla al clandestino interrogatorio en la Casa de Nariño. Llaman atención en este episodio cómo siguen utilizando los integrantes de la Policía Nacional, ya no para llevar los objetos personales de la vicepresidenta, o para abrir y tener el paraguas de las primeras damas, sino que ahora ponen a los integrantes de la fuerza pública a que lleven y entreguen altas sumas de dinero, del cual Laura Sarabia, jefa del gabinete de Petro, debería dar explicaciones de esa alta suma de dinero y revelar su procedencia. Como siempre, los integrantes del pacto histórico, su militancia y activistas de redes sociales guardarán silencio. Otros defenderán y justificarán a la jefa del gabinete del cambio. Como también nos faltarán aquellos que la emprenderán con la humilde empleada, que fue liquidada por sus patrones, Laura Sarabia y su esposo Andrés Parra, quien según Marelvis Mesa, es el que maneja el dinero en el hogar. Así como llevaron a esta humilde mujer de forma clandestina a la Casa de Nariño, casi como un secuestro, así como la sometieron a la prueba del polígrafo, el esquema de seguridad del Palacio Presidencial de Petro debió llevar también a su hijo, Nicolás Petro Burgos, y someterlo a estos vejámenes e intimidaciones, ya que él se tiene más méritos de haberse embolsillado esas grandes sumas de dinero del posible narcotráfico para la campaña presidencial. Marelvis Mesa corre peligro, manifiesta que recibe constantes presiones, interceptaciones de llamadas y seguimientos a su hogar, como los de sus familiares, personas y vehículos, ahora la rondan después de este episodio con la jefa de gabinete de Petro.